Mi nombre es Karina Sancho Mora, vengo de Palmares, Costa Rica, tengo 11 años. Entre mis actividades favoritas están leer, jugar fútbol, ver televisión, comer, tocar clarinete. Yo escogí el Podemos Barco de Papel porque me recuerda a todos los seres humanos, que todos somos diferentes tipos de barcos, algunos con rombo fijo y otros con rombo indefinido. Y dichosamente yo me considero un barco de papel que sabe dónde quiere llegar y cómo lo quiere hacer. Y porque tuve una familia que me enseñó valores y mucho apoyo de ellos. A mí me gusta la lectura porque en todos los libros que yo he leído siempre he aprendido diferentes tipos de cosas, ya sea de fantasía, de ciencia ficción, de ficción. Y la oratoria me gusta porque es una forma de expresar mis sentimientos y, no sé, es muy bonito y una experiencia muy linda. El barco de papel. El barco de papel en la laguna como una estrella brilla frágil, blanco en las ondas, girando sobre sí, rotando lentamente sobre un agua de lluvia a merced del azar, airoso bajo los temporales, inclinado hacia rumbos imprevistos, como nosotros mismos, como la vida misma que emprendimos, un barco de papel. Rotando y avanzando inasible sobre las densas aguas agitadas al viento, bajo los vientos ásperos que giran en sus velas, regresando riesgosamente en cada orilla, torciendo el rumbo firme, fuerte, frágil, igual que aquel tranquilo, blanco y abandonado barquito de papel en la laguna. El barco de papel en la laguna. Elvio Romero. El barco de papel. 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 Gracias.